Ahora tienes que decidir quién negocia tus condiciones laborales. Es el momento. Es el momento de recoger en un convenio de empresa oportunidades reales de promoción y desarrollo de una carrera profesional en Cáser. También queremos vigilar las externalizaciones que se están produciendo en distintas áreas. Es el momento. Es el momento de trabajar por una formación accesible y contar con una oferta formativa de calidad. Es el momento de una vez por todas de buscar una solución al conflicto de las vagas mediante un convenio de empresa. ¿Quieres formar parte de este proyecto? Yo sí. Únete a la candidatura de Comisiones Obreras. Es el momento.